Las calderas eran depósitos que facilitaban el suministro de agua potable a la ciudad de Zamora. Se inauguraron en 1869 y quedaron en desuso cuando las edificaciones, en diferentes puntos de la zona urbana, superaron la altura de los propios depósitos. Para dotar de nuevo servicio de abastecimiento de agua potable a la ciudad, se construyó una nueva estación de agua en la carretera de la Iniesta, al lado de la histórica Cruz del Rey Don Sancho. Gracias por ver el video. Las voladuras de los cinco depósitos se programaron para el día 31 de enero de 1976 la primera. Después se realizaron las tareas de desescombro. El 6 de febrero dinamitaron la segunda y así, en días sucesivos, se fueron produciendo las voladuras de las cinco calderas que habían proporcionado el abastecimiento de agua potable a Zamora capital durante casi 100 años. El 6 de febrero dinamitaron la segunda y así, en días sucesivos, se fueron produciendo las voladuras de agua potable a la ciudad, se fueron produciendo las voladuras de agua potable a la ciudad, se fueron produciendo las voladuras de agua potable a la ciudad. Un adiós con los viejos repuntos de agua en Zamora. Según la historia, de muy antiguo, existió el proyecto de abastecimiento de agua corriente a Zamora capital. En el tiempo de febrero III se trató de elevar las aguas del duelo, para lo cual el cóndale de Almagia Liste obtuvo la cantidad de 3.000 tucanos. Pero a serio, nunca se hizo, y surgió en 1836 otro proyecto de tener a la ciudad el agua de la fuente de la alberca, el cual también fracasó. Posteriormente, en los años 1863 y 1869, se resucitó la primitiva idea y en diciembre de 1870 se iniciaron las obras, cuyo proyecto fue aprobado por el ayuntamiento, costeándose con los ingresos de los primeros contribuyentes. Después, fue traspasada a una confesión, la confesión a una empresa inglesa, que se realizó ahora en 1863, inaugurándose en esta fecha al servicio. La expectación fue creciendo por aumentos, mientras se colocaban los cables, se conectaban a las cadenas explosivas. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, dos. Cinco, cuatro, tres, dos. La explosión a la ciudad ha caído también. La laboratura ha sido perfecta, quedando el depósito completamente en el suelo. Y, lógicamente, como decía, la emoción ha sido un poco extraordinaria, porque el efecto de la explosión y la forma brillantísima, brillante en este caso, podemos decir, con que se ha derrumbado, este gran depósito ha sido perfecto. A partir de esos comienzos de año 1976, con la voladura de las calderas, empezaba a modificarse la fisonomía de la Plaza de Alemania y de la propia avenida de Víctor Gallego. En el solar que dejaron los depósitos se edificó un nanodino edificio de viviendas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!